La trova cubana se hace oír en diferentes escenarios de Argentina. Han visitado distintas ciudades y Río Cuarto es una de ellas. Están 3 de los 15 integrantes de Trobuntivitis, directamente desde Santa Clara, Cuba. Están ya visitándonos aquí, con orgullo los presentamos. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a Karel Fleites y Raúl Marchena. Ese soy yo. Bien. Yo soy el más bonito, el es más... Buenos días. El es más simpático, definitivamente. Muy buenos días. Buenos días. Están por acá. Bien, ¿y qué pasó con Michelle Portela? Bueno, Michelle Portela tiene una adicción profunda al sueño. Al sueño profundo. Se pudo venir. Y entonces se nos complicó ahí despertarlo y que pudiera salir a tiempo. Pero va a ser más fácil verlo mañana a la noche en la isla. Claro que sí, claro que sí, porque si bien duerme mucho, cuando se despierta canta muy bien. Ay, qué bien, qué bueno. Bueno, pero igual vamos a tener esta dupla hoy. Claro. Sí, somos nosotros dos y Michelle Portela, Karel Fleites, Raúl Marchena, Michelle Portela, que somos tres del colectivo de cantautores Latro Buntivitis, que es un colectivo de cantautores que empezó nucleándose alrededor de una peña, que empezamos a hacer en 1997 y que tuvo ese mismo nombre. Latro Buntivitis fue un chiste, obviamente no tiene mucho... No voy a ser original preguntando por qué... No, 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 pero además hay que explicarlo un poquito porque la gente dice, pero ¿por qué se pone ese nombre tan poco pronunciable? Comercial. No es comercial, pónganse qué sé yo, los Trova Five, a lo mejor funcionaría mejor. Pero no, hubo un brote de conjuntivitis, además la razón es bastante simple. Hubo un brote de conjuntivitis en esa época en que fundamos en 1997 la peña. Empezamos a hacer la peña, fundamos, ahora fundamos, pero en aquel momento nos reunimos, agarramos la viola y empezamos a vernos cada 15 días, después semanalmente, todos los jueves desde septiembre de 1997 nos encontramos en el Centro Cultural El Mejunje de la ciudad de Santa Clara, quien ha estado por ahí conoce la intensidad del sitio. Y con ese brote de conjuntivitis, trova que estábamos haciendo, éramos trovadores, trova, conjuntivitis, trova, conjuntivitis, se le ocurrió a Roliver Río y ahí terminó el nombre y 20 años después no podemos quitárnoslo. Claro, por supuesto. Seguimos estudiando. Bien. ¿Qué pasa con el resto de los integrantes? Se están preparando para los 20 años, ¿no? Para el año que viene. Para la gira del año que viene. Sí, ya lo hicimos una vez, ya estuvimos acá, vinimos 10 más o menos, ¿no? Sí, vinimos 10. Estamos tratando con este circuito que estamos haciendo, de dejar como el camino un poquito abierto para lo que sería el año que viene, celebrar los 20 años de la trovuntivitis, el proyecto que ya lo estamos celebrando desde ya. Sí, claro. Pero, es decir, es una movida bastante importante, traer a 15 tipos para acá. Claro. Y hay que prepararlo con mucho tiempo. Están allanando el terreno ustedes, lo están preparando para que eso ocurra. Más o menos, sí. ¿Cómo han sido recibidos en Argentina? No, bien, porque lo que pasa es que la trovuntivitis como proyecto, individualmente, muchos cantautores de la trovuntivitis, tenemos una relación muy cercana con Argentina. Y hemos estado girando por varios lugares, más por el norte, que para el sur, pero sí, muchos, nosotros hemos estado en muchos lugares y ya tenemos como caminos abiertos en muchos lugares. Es decir, tenemos gente que nos sigue o gente que estudió en Cuba, que se graduó en años anteriores y que ahora están viviendo, están de vuelta acá en Argentina. Entonces, como quiera que sea, es público, gente que compartió con nosotros, que vivió momentos allá. Y donde quiera que llegamos, tenemos a alguien a donde llegar. En todos los conciertos hay por lo menos un par de... Como ustedes lo señalan, es un colectivo de trovadores destacados, digamos. Es gente que tiene su trayectoria individual y que se ha sumado a este grupo. Eso, la banda, cada uno tiene su carrera individual, incluso carreras de diferentes niveles de intensidad. Algunos solo viven de la música o se dedican solo a eso, otros hacen varias cosas. Pero todo el mundo tributa a este proyecto. Incluso no todos viven en Cuba. Aquí están... Michelle está viviendo en Argentina, por ejemplo. Hay un par bastante grande, o sea, hay como cuatro viviendo en Europa, en diferentes lugares, pero que todos los años regresan a la ciudad, van a la peña. Si nos movemos o alguien se mueve hacia esos países, hacen presentaciones ahí como la Truduntivitis. Más o menos como lo que estamos haciendo nosotros, que es una gira por toda Argentina, que se llama 3D la Truduntivitis. También porque la idea es implantar la idea de que venimos el año que viene. O sea, no es tanto hacer la gira por nosotros ahora para promocionar nuestra obra individual, como promocionar la idea de que estaremos todos el año que viene acá. Y que estamos haciendo varias cosas. Un crowdfunding para un documental que estamos haciendo, que la gente lo puede encontrar en IdeaMe, en el IdeaMe argentino de crowdfunding. Ahí pueden encontrar, si buscan la Truduntivitis, encuentran un proyecto que pueden aportar desde 10 pesos hasta 15 mil. Claro. Veía que 2016 ha sido muy productivo para ustedes, porque ya tienen otro trabajo discográfico, que no sé cuántos tienen en su haber hasta el momento. Ese es el asunto. Como colectivo no hemos grabado nada juntos. Cada uno ha grabado, tiene sus grabaciones, sus en vivo, producciones discográficas. ¿Sería esta la primera? Y esta es la primera que hacemos juntos. O sea, en la que compilamos, imagínate, somos 15 cantautores, históricamente hemos pasado por ahí por la meña 15 cantautores. Un disco mínimo tiene que tener 30 tracks para que cada uno tenga dos temas. Entonces, todo un asunto que comercialmente incluso es medio raro. Entonces, es un disco compilatorio grande, doble, de 15 canciones cada disco. Y la idea es eso, promocionar desde ahí el trabajo de la banda completo, del colectivo. Cuando decimos banda, es también una banda musical, pero es un colectivo. Nuestra idea es siempre tocar, tocamos los jueves en el Mejunje, y cuando salimos nos presentamos entonces como la Truduntivitis cuando lo hacemos juntos. Si no, bueno, individualmente. Como Karen Fleite o Raúl Machena. Pero estoy todo el tiempo tributando el proyecto. Raúl, vos mencionabas que en Santa Clara los jueves se genera esta movida musical, en donde la Truduntivitis se presenta. Y, bueno, tenía la oportunidad de leer que aproximadamente 400 jóvenes, gente de distinta edad, se juntan en ese lugar. 400, de pronto, cuando hay 400 grandes, cada jueves. La ciudad de Santa Clara es una ciudad universitaria. O sea, tiene una universidad, de las tres grandes universidades cubanas, está una allí, la Universidad Central de las Villas, Marta Abreu, y a la que vienen estudiantes de todo el país. De hecho, algunos de los cantautores de la Truduntivitis no son de Santa Clara. Se hicieron cantautores, trovadores, se hicieron ahí, empezaron a hacer sus canciones en la ciudad, porque vinieron a estudiar a los centros universitarios de Santa Clara. O sea, hay una escuela de medicina, muy grande, una escuela pedagógica, una universidad pedagógica y una universidad general. Entonces, todo ese público, todo ese ambiente juvenil, es básicamente el público de la Truduntivitis. Es muy marcado que la gente de la universidad va siempre a la pena. Y me sorprendió leer sobre un ritual que hacen, que una vez que terminan de actuar, se suman los músicos con el público y se van hasta la plaza de Santa Clara. Y sigue la fiesta. Muy regularmente, muy regularmente. Qué bien. ¿Cuántas fiestas tú vas a vivir? Hemos amanecido unas cuantas veces. Sí, sí, sí. Bien. Es tradición casi siempre salir de ahí y seguir a capela. Hagamos la invitación. Mañana jueves, a las 22. A las 22. En donde, en Aicito Restobar, ¿qué van a hacer brevemente? Bueno, vamos a hacer, obviamente, temas de nosotros. Hicimos una selección de cada uno de los temas de los tres. Y también estamos tratando de hacer algo de lo que hacen otros cantautores en Atroductivity o de canciones que se hacen a menudo dentro de Atroductivity. Porque lo que hacemos es eso. Defendemos la obra del otro en conjunto, digamos. Cada uno defiende las canciones suyas y las del otro también. Es lo que más o menos define el movimiento. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Un resumen ahí. Y está bien ensayado. Mañana jueves 3 y el sábado 5 estamos en Mendoza, entonces. En la sala Elina Alba, en la Secretaría de Cultura. Estamos terminando la gira. Empezamos, hicimos Rosario, Paraná, Santa Fe, Córdoba, varios lugares cerca de la ciudad de Córdoba. Embalse, Río Cuarto y Mendoza. Qué bien. En Santa Gracia estuvimos también. Y tenemos el orgullo y el honor de tenernos aquí en el estudio de pantalla libre de Unirío TV. Para nosotros. Para nosotros. Bendito es el día en que viniste a sembrar en mi desierto. Tu beso me abrió la piel de quedarte dentro. De mis espinas te cuido, si te cuido es porque te quiero. Caminando así, verás, llegamos más lejos. Tú canta y llévame a volar, que contigo nunca hay soledad. Tu cuerpo esconde un animal, tu boca mi mejor palad. Tú ríes, llámame respirar, que mi aire, tu felicidad camina, que yo voy detrás. No me preguntes que tú sabes más. Y todo lo que he entendido te lo va a demostrar el tiempo, si amores hay en el mundo, que nunca sabrán lo que sabemos. Que son duras las raíces con que aclaste bajo en mi cuerpo. Que si tú juegas el mío, que si tú juegas el mío, yo puedo ganar tu juego. Y quédate conmigo para ver el final. Vamos a verlo igual. Bendito es el día en que viniste a sembrar en mi desierto. Tu beso me abrió en la piel, te quedaste dentro. De mis espinas te cuido, si te cuido es porque te quiero. Caminando así, verás, llegamos más lejos. Vamos. Tú canta y llévame a volar, que contigo nunca hay soledad. Tu cuerpo esconde un animal, tu boca mi mejor panal. Tú ríes, llámame respirar, que mi aire, tu felicidad camina, que yo voy detrás. No me preguntes que tú sabes más. Y todo lo que te digo te lo va a demostrar el tiempo, Si amor ensaña en el mundo, que nunca sabrán lo que sabemos. Que son duras las raíces con que anclaste bajo en mi cuerpo. Que si tú juegas el mío, puedo ganar tu juego. Y quédate conmigo para ver el final. Sí, juegos de artificio, sin dinero, sin permiso, como el amor de verdad. Ay, 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 bendito el día en que viniste, a sembrar en mi desierto. Tu beso me abrió la piel, tu beso me abrió la piel, te quedaste dentro. Ahí está.